Vamos a meter la actualidad de Gary Medel, pero una actualidad muy distinta. Lo llaman de muchas empresas, Rodrigo, como rostro publicitario. Ya no es primer comercial que hace, tiene una cafeta ya prácticamente paralela al fútbol, donde supuestamente iría al West Ham United la próxima temporada. Pero lo vamos a ver frente a las cámaras, a ver cómo actuó en esta ocasión. Hace rato que Gary Medel es mucho más que un simple futbolista para los chilenos, porque es el tipo que nos aconseja. Los dueños aperrados se preocupan de todo. El que nos enseña a comer. Si te alimentas bien, vas a estar más atento y más seguro. ¿Y quién nos dejó en claro que la... ¡Chispensa! ...ya es parte de nuestras vidas. Sí, el pitbull es un rostro publicitario de alto impacto, ¿por qué? Claro, es del pueblo y es muy transversal. En verdad, todos lo quieren, tiene muy poco rechazo. Características que una empresa de telefonía aprovechó para crear una serie de spots, mostrando el lado más lúdico del rudo defensor de la roja. Lo que queremos decir es que, como tú, hay gente que les cuesta controlarse. Se ríe él mismo, tuvimos mucha risa en el estudio al momento de estarlo grabando. Pero en su último spot, que salió a la luz hace solo días, definitivamente todo se centró en esas características que todos conocen. A veces me cuesta controlarme, me enfado mucho. Jugando un poco con algunas de las características con las que la gente se ríe con Gary. Sabemos que a veces te cuesta mantener el control. Por ejemplo, que no puede mantener el control, que es un poco impetuoso. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo el ojón? Todas las cosas divertidas que él tiene las aprovechamos en función del producto. Perdona, es que a veces me cuesta controlarme. Gary se tomó todo con mucho humor porque sabe que él es así, en la cancha, en la casa y ante la prensa. Es bueno, pues bueno, tranquilo. Por eso le propusieron cerrar cada comercial con una frase en su estilo. ¡Pórtate con... Fue muy divertido, fue muy divertido, lo encontró genial, no puso ningún pero. Y crea que captar ese momento necesitó de varios intentos hasta lograr la perfección. ¡Pórtate con... Pero en verdad es algo que todos decimos, o sea, cada chileno lo hace. ¡Pórtate con... Todos sabemos que es parte un poco de la personalidad, de la caricatura de Gary en la cancha. ¡Pórtate con... Imposible evitar la risa, pero el Pitbull finalmente lo logró. Porque Gary Medel hace rato que a la hora de grabar es todo un profesional.